Cerca de las cataratas de Niagara hay un pequeño túnel, que en el tiempo atrás servía como túnel peatonal entre las granjas de aquella zona. Es un estrecho y oscuro paso bajo la vía del tren que une Toronto y Nueva York, en el que habitualmente la nieve impide ver más allá de tu propia mano. En este túnel ocurrió un escrabofriante crimen que dejó maldito lugar, y son cientas las personas que aseguran haber sentido una presencia cuando lo han atravesado. Esta es su leyenda. Hace más de un siglo había algunas casas cerca de los alrededores del túnel. En una de ellas había una familia rota por el alcoholismo del padre. Un hombre violento que descargaba toda su furia que sentía por su miserable vida, golpeando a su mujer y a su única hija cada vez más que se emborrachaba. La mujer trataba de soportar las palizas y evitar que golpeaba a su hija, poniéndose como escudo y diciéndose a sí misma que su marido volvería a ser quien fue cuando se conocieron. Pero la situación no mejoraba y teniendo por la vida de su pequeña, se armó de valor y decidió pedirle el divorcio. El hombre, al escuchar a su mujer que abandonaría la casa, se enfureció tanto que la amenazó con prenderle fuego a toda la casa, con ellas dentro, si trataban de salir de ahí. La mujer, al ver como el hombre agitaba la lámpara de aceite y se acercaba peligrosamente a las cortinas, decidió plantarle en la cara por primera vez en su vida. Le comenzó a empujar mientras le gritaba fuertemente. La reacción del hombre no se hizo esperar, lanzó la lámpara contra uno de los muebles, que de inmediato comenzó a consumirse, llenando las llamas hacia el techo de madera en cuestión de segundos. Su padre salía con paso lento, pero seguro con una lámpara de aceite apagada en su mano. Pero su huida no tuvo éxito, ya que cuando se encontraba a la mitad del oscuro túnel, la niebla le impidió ver una piedra con la que torpezó y cayó boca abajo. En el encarchado y suelo frío. Sentía un gran dolor en el tobillo por más que trataba de levantarse, el dolor la vencía y caía nuevamente. Ese lapso de tiempo fue aprovechado por su padre para alcanzarla. La niña quedó paralizada por el miedo cuando observó que su enloquecido padre se acercó a ella y vertió todo el aceite sobre su diminuto cuerpo. Entonces, solo un sonido más se escuchó en el túnel. El de una cerilla encendiéndose justo antes de que el padre arrojara sobre la niña y prendiera llamas. Los gritos de dolor de la niña fueron tan descarredores que quedaron impresos por toda la eternidad entre las paredes de ese túnel. Que desde entonces se llamaba localmente el túnel de los gritos. El destino del padre nunca quedó claro. Unos afirman que regresó a la casa ardiendo y entró nuevamente para arder en las mismas llamas que le había provocado. Otros que desapareció y nunca jamás fue detenido. Lo que sí es cierto es que son pocos los valientes que se atreven a acercarse al túnel de los gritos de noche. Pues cualquiera que entra puede sentir que algo negativo está en su interior y una presencia les vigila. Se dice además que si enciendes una cerilla en la mitad del túnel, el lugar donde ardió la niña, se puede escuchar un grito desgarrador y sentirás como una vez apagar inmediatamente la llama. Como si alguien hubiese soplado para que regrese la oscuridad a sus paredes. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Suscríbete que estaré subiendo más de este contenido al canal. Hasta la próxima y que tengas muy buenas pesadillas. Gracias.